En este vídeo vamos a ver cómo realizar símbolos nuevos, esquemáticos, con el programa KickCut. Vamos a arrancar el programa KickCut, vamos a irnos a un proyecto nuevo, sin plantilla, nos vamos al directorio de trabajo, que es este, y aquí ponemos el nombre que queramos darle. Por ejemplo, podríamos poner circuito, creación, símbolos. Vale, y guardamos. Bien, aquí tenemos la placa y el esquemático. Pero no vamos a trabajar con el esquemático de momento, sino que vamos a irnos a este botón, en la barra de herramientas, que es el editor de símbolos. Bien, pinchamos en el editor de símbolos, se cargarán las librerías. Aquí estamos en la pantalla del editor de símbolos. Lo que vamos a hacer es ampliarla y vamos a primera operación. Aquí tenemos todas las librerías que tiene el programa. Pinchamos con el botón derecho en cualquiera de ellas y vamos a seleccionar la opción Nueva librería. La nueva librería la vamos a crear en el mismo directorio de trabajo. Y para no confundirnos, nos vamos a ir a ponerle circuito, creación, o creación, o vamos a poner otro nombre. Nuevos símbolos. Nuevos símbolos. Vale, ya tenemos aquí, la guardamos. Ya tenemos una librería. La siguiente ventana, que aparece emergente, indica si queremos elegir esta librería para que sea global, o sea, que la podamos utilizar en cualquiera de nuestros diseños, o que sea exclusiva del proyecto que estamos realizando. Yo casi siempre elijo proyecto, porque así no mezclamos con las librerías globales que tiene el KitKat, y además permite el poder dar esa librería o ese directorio completo a otro usuario y que utilice nuestra librería. Vamos a darle a aceptar. Si nos vamos hacia abajo, deberíamos ver una librería. Aquí la tenemos, nuevos símbolos. Fijaros que no aparece ninguna flechita en la parte izquierda, porque de momento no hemos agregado ningún símbolo. El primer símbolo que vamos a diseñar, vamos a hacerlo a partir de uno existente. Vamos a diseñar el símbolo para el Darlistor, el Darlistor, que es en la tabla de símbolos periódica electrónicos que os repartí, aparece con el número 68. Si damos la vuelta a la fotocopia que os suministré, el 68 viene como Darlistor. Es en realidad dos tristores, uno que va a disparar al de potencia, un auxiliar, y el símbolo lo tenéis en la tabla. Bien, vamos a irnos a buscarlo, el símbolo del tristor único. Eso lo tenéis en la librería general de Vice. Vamos a desplegarla, y si vamos hacia abajo, veremos un tristor, esta de los últimos, un SCR, y aquí tenemos que decidir en qué orden van las patillas. En principio, para explicaros cómo diseñar nuevos símbolos, da igual. Elegimos, por ejemplo, el primero, y lo tendríamos ahí. Si editáramos este símbolo, lo que haríamos sería modificar el de las librerías comunes, que vienen con KitKat, las generales. Entonces, lo que vamos a hacer no va a ser eso, sino va a ser el copiar este símbolo, y lo vamos a copiar en nuestra librería recién creada. O sea, aquí en Nuevo símbolo, pinchamos con el derecho, y ponemos Pegar símbolo. Si seleccionamos este símbolo, ahora estaríamos editando el símbolo en la nueva librería. Fijaros que aparecen unos asteriscos indicando que la nueva librería tiene cambios por guardar. Lo haremos al final de nuestra modificación de este símbolo para que nos sirva para un Dark Listor. Bien, pinchamos con el botón derecho aquí en el valor, y editamos. Y en lugar de poner esto, podemos poner Dark Listor. Y le decimos Aceptar. Bien, ya hemos modificado el valor. Por favor, la referencia, la primera letra de referencia, la vamos a dejar como está, pero vamos a hacer algunos cambios. Si os fijáis en el símbolo que viene en la tabla periódica, este triángulo está rellenado con el color del borde. Por lo tanto, pinchamos, le decimos Editar opciones de línea, y vamos a que este cuerpo esté relleno con el color del borde. Y como veis, ya aparece exactamente con la misma figura que el Dark Listor en nuestra tabla periódica. Bien, vamos a aprovechar estos pines, porque estos pines, el Dark Listor en realidad tiene tres pines. Puerta, que sería la puerta del tristor de control, el ánodo y el cátodo del tristor de potencia. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es separar. Vamos a mover este 2. Vamos a seleccionarlo, ponemos M, y lo movemos para dejar espacio para el tristor de control. Podemos hacer esto, que es lo más rápido, y hacer una copia. Bueno, vamos a seleccionar esto. Bueno, si intentamos seleccionar solamente el cuerpo va a ser casi imposible, porque selecciona todo, como veis. Aquí hemos dejado de seleccionar una línea, pero no nos interesa. Vamos a seleccionar todo. Pinchamos con el derecho, le decimos duplicar el bloque, y lo tendríamos aquí. Bien. Esto lo podemos mover. Esto lo podemos mover también. Y ahora aquí hay cosas que sobran. Por ejemplo, el pin este 1 va a sobrar. Lo seleccionamos. Y lo suprimimos. Lo suprimimos. Este pin 3 también. Vamos a moverlo. Lo he movido demasiado. Ahí. Lo seleccionamos y lo borramos. Ya tenemos, por decirlo así, la figura que queremos, pero hay que hacer ciertas modificaciones. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que los pines, el 1 y el 3, creo que no lo he movido, pero de todas maneras conviene asegurarnos. Vamos a pinchar con el derecho y vamos a editar. Y comprobamos aquí que la posición está en múltiplos de 50. Aquí, como veis, no está en múltiplos de 50, así que vamos a poner, o vamos a moverlo hacia la derecha. Una. Un paso de rejilla. Y ahora si pinchamos otra vez y editamos, vemos que sí que está en 50, 150. Esto es importante para que después las conexiones que hagamos desde estos puntos de rejilla, utilizando una rejilla en el esquema de 50 milésimas de pulgada, pues no tengamos problemas. Bien. Esto, como va a ser interno, podemos aproximarlo, lo que queramos, al otro cuerpo del tristor. Y ahora se trata de realizar ciertas conexiones. Tendríamos que poner una línea horizontal, desde aquí hasta aquí, siguiendo más o menos el esquema. Lo que ocurre es que este pin va a quedar muy cerca y, por lo tanto, convendría moverlo. ¿Cuánto lo tenemos que mover? Pues primero vamos a ver en qué ajuste de rejilla tenemos. Si vamos a Grid Settings, vemos que está en 25. Así que lo que hay que mover este pin es dos unidades hacia arriba para mantener que este punto esté justo en la rejilla de 50. Por lo tanto, vamos a mover el pin y lo movemos. Esto estaba aquí. Uno y dos. Comprobamos que no nos hemos movido de la rejilla. Veis que son múltiplos de 50. Estaba bien. Y ahora sí que podríamos unir con una línea este punto y este punto. Vale. Después, siguiendo más o menos el esquema, tenemos que unir el cátodo del tristor de control, por decirlo así, con el tristor de potencia. Y habría que conectar este con el pin. Vamos a asegurarnos que el pin 2 esté en una rejilla de 50. Y si no lo movemos. 400 y 100 sí que está en una rejilla de 50. Está un pelín separado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es moverlo, pero moverlo de dos en dos unidades. Vale. Así estaría bien. O quizá lo podemos hasta incluso pegar. Vamos a ver cómo queda. Así el símbolo quedaría bien. Lo que sí que habrá que mover es el pin 3. Y estaba aquí. Vamos a moverlo dos unidades hacia abajo. Hasta incluso dos más. Y ahora os explicaré por qué. Y aquí en el 1 vamos a moverlo dos hacia arriba. Porque según vemos en la figura hay que realizar un círculo. Y no queremos que los pines estén por dentro o tocando el círculo. Voy a hacer lo mismo con este punto 2. Y vamos a ver qué tal quedaría el círculo. Elegimos esta herramienta, el círculo. Y lo que vamos a hacer es... Hacer un círculo. Vamos a ver desde dónde hasta dónde lo vamos a... Evidentemente ahí no. El centro no está ahí. Vamos a poner el centro por aquí. Ahí sí que parece que está bien. Pues yo creo que lo voy a dejar así tal cual. Vale. Vamos a conectar... Con líneas. Dando doble pulsación acabamos la herramienta. Vamos a conectar lo que nos queda por hacer aquí. Vale. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es... Volver a comprobar. Esto es importante. Que tenemos múltiplos de 50 milésimas de pulgada. En la posición x y de cada uno de los pines. El 2 estaría bien situado. Vamos a ver este. 50, 250 también. Y este. Que es el último. 50 y 250 también estaría bien colocado. Y yo creo que con esto ya tendríamos realizado el símbolo de Darlist. Bien. Hasta ahora no hemos guardado la librería. Pinchamos con el botón derecho y evidentemente guardamos. Al guardar la librería se guardará la librería y el símbolo. Bien. Vamos a comprobar que esto funciona. Bien. Nos vamos a ir... Vamos a cerrar... O vamos a redimensionar. Es decir... Nuestro editor de símbolos. Y nos vamos al esquema. Y en el esquema, como ya conocéis, podemos poner o pulsar la tecla A. Ahí buscar la librería que acabamos de crear. Que era... Bueno, estará la última seguramente. Una de las últimas. Ahí la tenemos. Nuevos símbolos. Elegimos Darlington. Y le damos a aceptar. Vamos a ampliar el zoom para que veáis que el símbolo es exactamente el mismo que hemos diseñado. Y ahora se trataría, primero, de ver si tenemos una rejilla de 50. La tenemos. Y vamos a ver si no tenemos ningún problema en la conexión de los diferentes puntos de los pines. Bien. Vamos a irnos a coger, por ejemplo, resistencias. Así también vamos a comprobar si la relación del símbolo con... O el tamaño del símbolo que hemos creado con el tamaño de una resistencia estándar es el correcto. Vamos a poner aquí una resistencia. Y ahora con W de WIRE, pues trazamos las conexiones a ver si hay o no problemas a la hora de conectar. Copiamos esa resistencia abajo. Volvemos a hacer WIRE. Y intentamos conectar. Y parece que todo funciona. Vamos a dar una copia. Podemos rotarla. Y vamos a ver la última conexión. Y todo perfecto. Bien. Ya tenemos comprobado que el símbolo de DarkListore que hemos diseñado es el correcto. Imaginaros por un momento que estos pines no queremos que aparezcan en el esquema. Desde el esquema en sí no podemos eliminar esa visualización. Pero sí que lo podemos hacer a la hora de crear nuestro símbolo. Vamos otra vez a la pantalla de nuestro editor de símbolos. Aquí aparecen los pines, como veis. Pero nosotros podemos coger y pinchar, creo que es en editar, darle a propiedades y decirle que no muestre el número de pin. Es decir, aquí por defecto está el mostrar el número de pin. También podríamos mostrar el nombre del pin. Pero si le damos aquí, lo que hacemos es eliminar la posibilidad de que esos pines aparezcan en el esquema. Evidentemente, para que esto se actualice, debemos guardar de nuevo la librería. Y ya tendríamos el DarkListore ahí. Bien. Vamos al esquema de nuevo. Vamos a ir al esquema. Y vemos que han desaparecido los pines de este símbolo. Bien. Es importante que a la hora de trabajar con las librerías sepamos exactamente dónde busca el programa las librerías que está utilizando. Si nos vamos a este icono, explorador de librerías de símbolos. Vemos que aquí tenemos nuestra librería. Vamos a verla. Debería estar aquí en nuevos símbolos. Hemos creado solamente un símbolo nuevo, que sería este. Aquí sí que podemos ver entrada pasivo-pasivo. Es decir, esto va a seguir la misma nomenclatura que el símbolo original de que hemos partido, del Tristore. Pero con esto sí que podemos ver todos los símbolos que hemos creado en la nueva librería. Vale. Vamos a cerrar esto. Otra cosa interesante es, herramientas creo que es, vamos a irnos por aquí, a ver dónde está. Voy a dejarme un momentín, administrar, efectivamente. En el menú preferencias, administrar librería de símbolos. Y aquí vemos que hay dos pestañas, una que es librerías globales, que son las que vienen con el KitKat. Aquí no hemos tocado nada. Y en la pestaña de librerías específicas del proyecto, fijaros que ha aparecido automáticamente, eso lo crea el propio programa, una que su apodo es Nuevos Símbolos. Fijaros que aparece en un directorio que es justo, como veis aquí, media AUX, AUX 15 GB. O sea, que está dentro de mi llave USB, en el directorio KitKat de esa llave y en el directorio Circuito Creación de Símbolos. Esto es muy importante porque si nosotros intentamos trabajar con esa librería sin tener introducido la llave USB, va a dar error porque no será capaz de encontrarla. Bien, este símbolo del dólar y esta palabra, lo que nos indica es una variable, una variable interna de KitKat, que se traduce por lo siguiente, por el directorio media, AUX, AUX 15 GB, KitKat. Ese sería el, por decirlo así, KitKat, Circuito Creación de Símbolos. Todo este, todo este, todo este, este path o este camino hasta llegar a nuestro directorio de trabajo. Y eso es así porque la librería que hemos creado personalizada o específica del proyecto la hemos guardado en ese li, en ese directorio, el directorio de trabajo de nuestro proyecto. Vale, le damos a aceptar y creo que con esto ya es suficiente duración para este vídeo. Y os espero en el siguiente, en el que diseñaremos o modificaremos el diseño de un circuito de un FIFLJK. Hasta luego.